La compañía Mario Alvear, él como ya es de conocimiento público, ha sido nominado como el nuevo jefe político del Cantón Girón. Mario, bienvenido, buenas noches. ¿Desde cuándo? En ejercicio de la jefatura política nuevamente. Gracias, gracias Deloy. Muy buenas noches, pueblo jironense, querida ciudadanía. Estoy en funciones desde el 25 de este mes. ¿Desde el día jueves? Jueves, sí. ¿Cómo ha sido la nominación, cómo ha sido el escogitamiento de tu nombre para volver a la jefatura política? Mi nombre viene, o mi asignación, designación para la jefatura política viene directamente desde nuestro gobernador, Ingeniero Paul Carrasco. Y también a otras personas que contribuyeron, colaboraron para mi designación como jefe político. Y les agradezco de antemano y quiero que sus nombres quedan así entre ustedes y yo. Y más bien les agradezco por haberme tomado en cuenta para nuevamente ocupar el cargo de jefe político. En el año 2016 ocupaste el cargo de jefe político. ¿Qué tiempo? Son ya siete años, ¿no? Ya. Veintitrés, siete años ha pasado ya. Siete años. ¿Qué tiempo estuviste en funciones en aquella ocasión? Estuve como dieciocho meses, dieciséis, dieciocho meses estuve en funciones. Ya. Ahora, para esta ocasión, el panorama, la apreciación, la percepción del país, de la ciudad, ha cambiado, ha cambiado mucho. Existe bastante inseguridad, percepción de inseguridad acá, entonces, no sé, desde la gobernación, el gobernador, ¿cuáles son las directrices que te han dado para cumplir ahora? Sí, las directrices que vienen directamente desde la gobernación son seguridad. Ya hemos venido trabajando, en estos últimos cuatro días hemos venido trabajando, ya se nota nuestra persistencia, porque tengo un equipo de trabajo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y nosotros vamos a continuar en lo que es seguridad, ya hemos hecho operativos, ya hemos hecho botones de seguridad, y estamos ya con las cuestiones de estas de las cámaras de seguridad. En fin, estamos trabajando día a día para la seguridad de nuestros gironenses. Ahora, Mario, sobre este tema de la seguridad, es verdad que, y hemos sido testigos, nos han invitado a veces las autoridades a hacer acompañamiento de algunos de los operativos. Pero se realiza el operativo, y al parecer el delincuente, el antisocial, sabe dónde es el operativo, se retira el operativo, y se vuelven a haber casos. Incluso, la otra semana se volvió a tener casos de robo en San Gerardo, donde desde hace algún tiempo no se tenía este tipo de situaciones. Sí, yo estoy en fusiones desde el 25 de este mes, tengo conocimiento de eso, no puedo dar mi opinión, porque tengo que empaparme bien de la situación de ese robo de ese rejeato que hubo en San Gerardo. Pero sí puedo decirles a la ciudadanía gironense, y a todos los inmigrantes que nos ven alrededor del mundo, que cuenten con nosotros, cuenten con nuestro apoyo para la seguridad. Pero recuerden que la seguridad también depende de cada uno de nosotros, y cada uno de ustedes como ciudadanos. Nosotros necesitamos su apoyo, y cuente con nuestro apoyo 100%. Los operativos que hemos estado realizando han sido por las noches, controlando el abejeato, controlando los cierres de los locales, de los bares, de las discotecas. Ahora, este feriado también fue un éxito, porque tuvimos la aceptación de toda la comunidad gironense, y han cumplido normalmente con los horarios establecidos por la ley. Hemos realizado algo, CAMEX, que se llama este, un operativo. Hemos realizado dos operativos, el 25 y justamente el día de ayer, que tú nos acompañaste, Eloy. Estábamos ahí, y en realidad la gente se sintió contenta, la gente se sintió agradecida por lo que estamos haciendo. De 10, los 9 personas nos felicitaron, y fue algo muy bonito que se sintió como nueva autoridad, como autoridad, como hijo de Girón, que la gente en los buses, los buses nos aplaudieron, y eso a uno le llena la satisfacción, y a uno eso le empuja para seguir trabajando adelante por el bien de la seguridad, por el bien de nuestro Girón. Una vez más, agradezco al equipazo de trabajo que tengo, y no les vamos a defrazar. Ahí vamos a estar trabajando. Mario, ahora la situación va también en otro sentido. En Girón, los actos delictivos no son considerados estadísticamente, podríamos decirlo así, por decirlo en la gobernación, en otro sentido. Simplemente lo que se sabe, lo que se da a través de los medios, pero esto, reitero, no entra a estadísticas. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. ¿Y por qué la gente no denuncia? Porque no hay quien le reciba la denuncia. Vas con una situación de un robo, te dice, denme fotos de lo que le robaron, denme a qué hora le robaron, por poco le preguntan quién le robó, a dónde llevó, a dónde vendió. Esas son cosas exageradas, y que la gente dice, para qué voy a denunciar, porque ya perdí mi ganado. Aparte del ganado, voy a perder tiempo, yendo a poner la denuncia. Entonces, son situaciones reiterativas. Hace unas tres semanas, si no estoy mal, hubo una reunión de las autoridades con la Fiscalía, y se dijo que habían limado algún tipo de situaciones al respecto. Pero, ¿se da ese cambio? Existe, no sé si tienes conocimiento al respecto, Mario. Ahora, es verdad, no, que a veces, como tú dices, que la gente no va a poner la denuncia. Siempre nosotros estamos dispuestos a escuchar o oír, y que vayan al competente, no, en este caso a la Fiscalía. Ahora, nosotros ya estamos implementando, inclusive ya hemos tenido una reunión con el presidente de los barrios, personalmente, de los barrios de aquí de Girón. Nos acabamos de reunir con el presidente de las comunidades también. Entonces, vamos a implementar, vamos a implementar lo que es la seguridad a través de las cámaras. Unas cámaras, y que esas cámaras vamos a poner en lugares específicos, en lugares estratégicos. No podemos decirles cuántas cámaras, ni en qué lugar, y cómo van a estar operadas estas cámaras. Asimismo, podemos constatar nosotros, en caso de que haya un robo, o en caso de que vengan delincuentes, gente nueva, como estábamos haciendo ayer en el operativo, personas que veíamos que no son del pueblo, personas realmente que parecieran sospechosas, se les pedía la cédula. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a saber, en caso que ocurra un abigeato, o en caso que algún delincuente hurte algo de alguna persona, las cámaras van a detectar lo que pasa 24-7. Entonces, ahí no va a haber, a lo mejor la persona va a ir a denunciar, ¿no? Entonces, las cámaras van a observar, y van a ver, y nos van a verificar qué persona fue, a qué horas fue, qué días fue. Inclusive, en la reunión que acabamos de tener con el presidente de las comunidades, estábamos hablando algo ya más, que coja el signo del Wi-Fi, para saber exactamente, ocupar todo lo que es Girón, Asunción y San Gerardo, que vaya en una sola red. Entonces, eso ya estamos conversando, ya estamos socializando, y esperemos que con la ayuda de todos ustedes, especialmente de las personas inmigrantes, ¿no? Nosotros aquí, 426, el mensual. Bueno, entonces esperamos el apoyo de ustedes, y de toda la comunidad, y también, Eloy, el tuyo, que vengas a los operativos con nosotros, que conste. Hablamos con el de la policía, también nos dijo, que de los operativos, de los miles de operativos que hacen, la gente no se entera. Falta publicidad, nosotros reportamos, sí, a la autoridad competente, nosotros, ¿no? Pero necesitamos la ayuda de ti, Eloy, necesitamos la ayuda de todas las personas, también, que cuando nos vean haciendo los operativos, no se nos tomen fotos, publiquen, mira, están haciendo los operativos, y si nos ven haciendo algo, que a lo mejor humanamente estemos haciendo, llámenos algo errado, llámenos la atención también, porque somos seres humanos, somos seres humanos. Mario, reitero lo que decía, ¿qué hacer ante la Fiscalía, que no acepta denuncias? La Fiscalía, Eloy, si no acepta, si no acepta las denuncias, no sé si no están cumpliendo con los parámetros, que se digna la Fiscalía, o simplemente tendría que venir un trabajador de la Fiscalía, ¿no es cierto?, para decir o responder la pregunta exactamente, ¿qué es lo que tiene que seguir?, ¿cuáles son los procedimientos a seguir en una denuncia? Eso sería, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que hace una semana se cambió de fiscal, el anterior fiscal jamás dio un espacio de entrevista para conversar sobre los temas, entonces por eso es que muchas personas ni lo conocen a través de la televisión aquí, porque no hay apertura para poder informar hacia el respecto. ¿Y por qué iba mi pregunta? Eso que hace que Girón sea considerado como que aquí no ocurre nada, justamente son las estadísticas y en las entidades, por decir, en la policía dice, pero si en Girón no pasa nada, ¿para qué voy a mandar más policías? ¿Para qué dar atención en cuanto a patrulleros? Si Girón es una isla de paz, como se conoce, pero sabemos que no es así. Entonces, hubo el ofrecimiento de enviar policías, nos informaba el anterior jefe político, no sé si se cumplió eso, se solicitó también y estaba en marcha el plan para activar aquí en el semáforo local para que pase la policía allí, no sé si tienes conocimiento ya de aquello. Sí, justamente nosotros estábamos ahí el día sábado, viernes, sábado estábamos ahí, ya se hizo el recibimiento de toda la implementación, para que empiece a funcionar el UPC, un centro de control, un centro de control de la policía ahí, entre San Gerardo, entre las vías de San Gerardo, Girón y San Isabel, Girón. Entonces, ya en los próximos días se va a inaugurar ese local y nosotros también se colaboró y eso fue una iniciativa del presidente del barrio conjuntamente con el presidente de los barrios. Pero igual estábamos ahí para colaborar, testificamos todo y esperemos que muy pronto ya podamos abrir ese punto de auxilio UPC que va a estar ubicado justamente en el barrio La Cruz, en las oficinas ahí. ¿Va a haber incremento entonces de personal policial? Sí, sí, no puedo decir cuántos, nos reunimos, ya nos reunimos nosotros con el coronel Osorio y mañana también tenemos otra reunión con el coronel Osorio, si no supo manifestar también que sí va a haber un incremento de policías y también hay que tomar en cuenta que por estas épocas hay las fiestas, tenemos las fiestas de San Fernando, ya vienen nuestras fiestas y también los policías, los señores policías también, o sea, se van, les destinan para otros pueblos también porque no solo se quedan aquí, por eso también tenemos que entender, pero igual cuente con nuestro apoyo, nosotros haremos lo que esté posible, lo que humanamente esté posible para mantener la seguridad de nuestro cantó. Ya, Mario, no sé si alguna otra directriz desde la gobernación les han dado para el ejercicio de las funciones, en la asunción ya están con el teniente político. Sí, justamente en la asunción sí ya le tenemos al ingeniero Hermann Huambaña, que está aquí presente, entonces, ya otras directrices aparte de la gobernación, que hagamos un llamado como siempre es en el 2016 y ahora en el 2023 vuelva a ser, a todas las comunidades, a todas las instituciones y a todas las nuevas autoridades que se unan, unámonos y trabajemos por el bien de nuestro Girón, por el bien de la seguridad de nuestro Girón, por la vialidad y por todo lo que necesitan los más necesitados. Recuerden que como jefe político soy el representante del ejecutivo aquí y que más un hijo de Girón, que más un hombre que ama a Girón, un hombre que quiera a Girón. Bueno, esperemos justamente que haya ese nexo porque aquí Girón estamos abandonados en muchos aspectos. La vialidad, ni para qué redundar, todos sabemos, tú lo conoces muy bien en cuanto a vialidad. Las cámaras del EQ911 están colocadas ahí, no sé si como adorno, no sé si sirven, si funcionan, porque cada vez que hay un delito se pide pero no, no ha llegado. Lo que sí funcionan son las cámaras privadas, particulares, incluso luego de instantes estaremos mostrando unos videos del robo que hubo a la madrugada de hoy en el bar del parque 25 de junio. Tres parecen adolescentes que fueron robando, abrieron una caseta y todo es a la madrugada de hoy. Entonces, son situaciones que preocupan a la ciudadanía y si falta más acción, poder contar hay cámaras de la municipalidad de esta en ojalá el nuevo alcalde las ponga a funcionar y se cuente con todo su material para que precisamente a través de eso se pueda canalizar las denuncias y mostrar lo que pasa y así intentar disminuir los datos delictivos, Mario. Sí, una vez más hago la invitación la jefatura política siempre va a ser revierta para ustedes 24-7 pueden llamarme el rato que ustedes deseen y estar ahí para colaborar y contribuir en lo que se pueda como miembro representante del ejecutivo mi trabajo es coordinar entre los ministerios coordinar entre las instituciones y estar ahí y estar ahí para ayudar y dar lo mejor de mí. Listo, Mario, quiero agradecerte por asistir a esta entrevista que hemos tenido la primera dentro del ejercicio nuevo en cuanto a la jefatura política del Cantón Girón. Reiterar el agradecimiento y como siempre nuestro medio está a la orden de todas las autoridades todas las personas y la sociedad en sí para cualquier cosa que seamos útiles y necesarios como medios de comunicación. ¡Gracias!